Feliz cumpleaños mi amor Hoy quiero decirte que te amo un montón Quiero apapacharte con el corazón Hoy quiero desearte todo lo mejor Feliz cumpleaños mi amor Agradecido por tenerla usted Tantas cosas buenas que ya disfruté Estando a tu lado yo si me rayé Hoy que cumples años Te quiero decir Que muchos más años A tu lado yo quiero seguir Y en este día Quiero desearte Todo lo mejor Amor mío Que tengas un muy feliz cumpleaños Felicidades Feliz cumpleaños mi amor Mil felicidades en este tu día Que Dios te dé dicha salud y alegrías Y que las disfrutes con tu familia Hoy que cumples años Hoy que cumples años Te quiero decir Que muchos más años A tu lado yo quiero seguir A tu lado yo quiero seguir Hoy que cumples años A tu lado yo quiero seguir A tu lado yo quiero seguir A tu lado yo Steph Gracias por ver el video.